La profesora científica de esta universidad, que es la profesora Socorro Suárez La Fuente, que es catedrática de Filología Inglesa, y que creo que a mí y a muchas otras generaciones de mujeres, de estudiantes, nos ha influido siempre muy positivamente. A Socorro Suárez La Fuente, Isabel Carrera, Rosa Cid, Amparo Pedregal, muchísimas. Mi maestra, la catedrática de Filología Griega Manuela García Valdés, que fue mi directora de tesis y con la que yo empecé a trabajar en ciencia. María Moliner, que hizo un diccionario de uso sin herramientas informáticas. Una profesora que me dio clase en secundaria, Leontina Alonso, que influyó muy claramente en mi vocación de historiadora del arte y quizá también de medievalista. Sandra Harding, Nancy Tuana, Donna Haraway, Helen Longuino, porque han sido capaces de pensar la ciencia desde un punto de vista feminista y además han profundizado en la dinámica interna de la ciencia, cómo se construye la ciencia con sesgos de género. Cuando yo era estudiante de instituto, influyeron decisivamente dos profesoras, Nieves Álvarez, profesora de griego antiguo, y Leontina Alonso, profesora de historia. Y en este momento mi gran figura, mi gran maestra, creo que sin duda alguna, Meriviar, la reciente premio de ciencias sociales de Incesa de Asturias. María Ángeles Gil, un referente que tenemos en la Universidad de Oviedo, que ha animado a unas cuantas compañeras a hacer la tesis y a empezar nuestra carrera investigadora. Mami Kubi, y más a nivel personal, profesional, mi directora de tesis, Almudena Suárez. Celia Suárez, que fueron y están reconocidas como las pioneras de la geología en España. Todas las mujeres científicas que a principios del siglo pasado ya estaban peleando, ya estaban haciéndose un sitio en la universidad y en los centros, si ahora todavía tenemos algunas dificultades, cada vez menos, pues me imagino que su labor tuvo que ser y su mérito es muy muy grande, cualquiera de ellas. Que es Fátima Alfajiri, que es la que la Unesco reconoce como la fundadora de la universidad más antigua del mundo, que todavía existe y está en Fez en Marruecos. Carmina Birtilli, que fue la primera catedrática de la Universidad de Oviedo allá por los años 50, y me llamaba la atención que una mujer de esa época pudiera llegar a catedrática. La profesora Manuela Fernández Junquera, que también catedrática de mi disciplina en esta universidad, aunque empezó siendo en la de Extremadura, y un ejemplo de vocación y de dedicación universitaria. Marie Curie, porque realmente fue una mujer que desarrolló una labor investigadora muy importante y que además consiguió el reconocimiento en un momento en el que era muy difícil precisamente copar puestos de cierta responsabilidad en el área de investigación. En los últimos años trabajé con Wendy Davis, que fue una buena referencia como medievalista a nivel europeo. Rita Levi Montalcini, que es neurocientífica y que ha tenido el premio Nobel y es un referente a la obra de la neurociencia. Sería injusto mencionar solo a una mujer cuando hubo tantas que rompieron barreras, tantas mujeres que tienen que ser admiradas en el campo de la ciencia, de las humanidades, y por lo que a mí me toca tantas intérpretes, compositoras, que tuvieron un techo en su época y que tuvieron que hacer mucho para poder romper esas barreras. Patricia Shaw, una científica del área de inglés, que me dio clase. Los referentes de mujeres en la ciencia han sido siempre profesoras que he tenido, tanto en el instituto, que fue donde decidí hacer la carrera de geología, como después en la universidad. Como puede ser en la Francia revolucionaria, Olymp de Bush, o en Inglaterra, Mary Westoncraft, que hicieron esa reivindicación. Mis referencias científicas, si no, son de mujeres de otros ámbitos científicos. Creo que la mujer científica que más me ha influido ha sido Jean Goodall, porque ya desde pequeña me llamaba mucho la atención que una señora, que bien podía ser mi abuela, tenía un papel tan fuera de lo común de lo que socialmente estamos acostumbrados a ver. Mary Colkins, psicóloga estadounidense, que fue presidenta de la Asociación Americana de Psicología. La profesora Nuria Nadón, que fue con la que empecé de alumna interna y fue con la que estuve todos estos años. Mary Ensworth, que fue la persona que estuve investigando sobre los vínculos afectivos que se generan entre los seres humanos y eso quizá sea lo más relevante para mí en mi carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.